¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como siempre digo, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a un vídeo más. Yo soy José Alberto, Alberto Largings, llámame como quieras, pero llámame. Y hoy estamos a lunes día 6, hoy estamos a lunes día 6 de mayo de 2024. Y pues nada, pues empezamos con una nueva semana. Ya como que el único aliciente que tenemos es que ya quedan menos para irnos de concierto. Es una cosa extraordinaria, entonces pues es lo que tiene la nena como de motivación, ¿no? De motivación porque cada día queda un día menos y bueno, pues para ella es su mayor sueño. Y bueno, pues más que nada que ya os lo iré diciendo. No sé si habrá vídeo ese domingo, no, el domingo seguro que no, o el lunes. El lunes seguramente el día del concierto, el día de la vuelta, como tenemos que irnos el domingo por la mañana. Y el concierto es a las 8 de la noche, tenemos que permanecer una noche en Lyon. Y el lunes siguiente, el lunes siguiente ya os lo diré, ya os lo diré con la integración, no habrá, no habrá vídeo. ¿Por qué? Pues porque no estaré aquí, no estaré aquí. Entonces, bueno, pues no sé si me ceniré simplemente a lo que me traigan el martes o añadiré también lo que me traen el lunes, no lo sé. Y hoy evidentemente, bueno, pues hoy ya sabéis que me han traído las revistas de la semana, las que empiezan hoy. Pero también es una cosa un poco rara porque también me trajeron, pues muchas, muchas revistas mensuales, muchas revistas mensuales que tú dices, se te está yendo totalmente la pinza. O sea, y cada día pues hay un montón de revistas, bueno, pues yo solamente os voy a enseñar las revistas que no me han traído antes porque resulta que, bueno, hay muchas revistas que me las envían y me las vuelven a enviar. Esas no las voy a enseñar porque en principio ya tenéis, como que estáis ya aprobados, ¿no? Os voy a enseñar las revistas, bueno, no aprobados, sino que ya tenéis conciencia de las mismas. Os voy a enseñar simplemente, bueno, pues toda la revista que me han traído hoy. Y luego, lo que me ha chocado mucho es que normalmente paquetería, paquetería, para que os hagáis una idea, paquetería son las colecciones que normalmente pues me traen los martes. Pero no sé qué les ha pasado, que me los han traído todos hoy. Así que, bueno, no sé, tampoco es que me vayan a traer muchas colecciones, pero bueno, por lo menos a los que me han traído, pues mira, os voy a enseñar en un momentito. Vamos a empezar por la colección de los microcoches de antaño. Y bueno, pues, a ver, en esta ocasión, en esta ocasión, tengo que hablar con el Mario, porque estos son unos cochecitos que ves, por ejemplo, en esta ocasión es, no es que se ve, bueno, se ve que, veis como no se mueve, veis como se mueve, como que no está bien colocado. Al igual no sé si ha sido un tortazo que le han pegado al aleto a un viaje o no sé, o simplemente se ha roto el enganche, no sé. Entonces, bueno, yo se lo diría a mi amigo Mario, que es el que está haciendo la colección de microcoches de antaño. Esto tiene un precio de 13,99 y yo, bueno, pues, estos salen cochecitos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos el Grataloup de 1955. Son cochecitos pequeñitos, bueno, pues, que, bueno, que salen cuando nosotros éramos chiquitos. Entonces, bueno, pues, esta es la colección que se la voy a enseñar al Mario, porque, claro, el bali dice, no es que está roto, está roto. Entonces, pues, si está roto, habrá que hacer la devolución y habrá que pedir uno nuevo. El enganche, digo, ¿no? Entonces, como, a ver, como está haciendo la colección completa, además el suscriptor, como que tiene garantizado, por lo menos, que llegue uno, ¿no? Entonces, amor, pues, esto lo voy a dejar, lo dejaré por aquí arriba. Que, por cierto, ayer, allí tenía que venir la chica esta de la vajera de porcelana no vino, a ver, mismo que me dijo, dice, tranquilo, tranquilo, que solamente tiene uno para guardar y ya está, y solamente le guardamos uno. Pero bueno, esa creo que, Jolín, estamos empezando la colección de la vajera de porcelana de Disney, y ya se está haciendo la remolona, ¿no? En el sentido de que, pues, no sé, si tú estás haciendo la colección, pues, normalmente vas viniendo, pues, asiduamente, semana tras semana, poco a poco, ¿sabes? Pero, no sé, sería diferente que la mujer esta, pues, yo que sé, lleváramos 400 o lleváramos 85, ¿no? Entonces, sería, pues, ya lógico, ¿no? De que ya tienen muchos en casa y, y como que, para hacerse la remolona, pues, yo que sé, pues, ya entendéis, ¿no? Pero ya, ya, no sé, ya empezamos, empezamos una colección, y como que una semana no puede venir, otra semana no viene, luego, claro, luego le puse un ultimátum, envío un mensaje, le dije, oye, o vienes esta semana o lo pondré a la venta la semana que viene. Entonces, ya vino, ¿no? Vino como un clavo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la que sigue viene como un clavo es mi amiga Jessica. Que, como muchos de vosotros ya sabéis, mi amiga Jessica está haciendo la colección de unos libritos, unos libritos en miniatura. Está haciendo dos colecciones, ¿dónde están dos? Por una parte tenemos cuentos en miniatura de Disney, en esta ocasión es Brave, Brave, la chica, la chica soldada, la chica guerrera con el pelo naranja, creo, o rojo. Y bueno, pues aquí tenemos la entrega número 19, con Brave, y luego tenemos esta, que son joyas literarias en miniatura, que es el número 32, que esta es, las flores del mal, de Charles Badulet. Bueno, pues esta es una colección que son una especie de enciclopedia, así, así como que, bueno, para que la gente, pues son libritos pequeños que se pueden leer. Entonces, bueno, pues, esta chica me dijo que, en principio, empezó a hacer la colección de joyas en miniatura, y luego se enteró de que había esta otra, y no, pues mira, oye, tampoco le voy a decir, oye, mira, no la hagas porque es mucho dinero. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Así que esto lo voy a dejar por aquí. ¿Qué más? ¿Más colecciones? Colección de la Betty Booth, la colección de la Betty Booth, que está haciendo mi amigo Big Víctor, que ya le acabo de llamar. Es la Betty Booth Bailando Twist, Bailando Twist, ya sabéis que son unos muñequitos que salen cada dos semanas, y el muñequito este, por cierto, me parece que no tenía que salir esta semana, tenía que salir la que viene. Pero al igual, a ver si lo han dejado de hacer cada dos semanas y lo envían cada semana, no lo sé. Entonces, bueno, aquí tenemos la muñequita de la Betty Booth, Bailando Twist, con el precio de 14,99, pues ya sabéis que es la Betty Booth de toda la vida. Y se ve que, bueno, es una colección que va bailando en diferentes tipos de bailes, y pues va disfrazada, bueno, vestida en diferentes de diferentes músicas, de rock, de twist, de zamba, etc., ¿no? Aquí tenemos la colección de la Betty Booth, con esta otra, la de los Audiocuentos Mágicos, que en principio es la número de Hermano Oso, para mi amiga Lourdes, que esto tenía que haber llegado la semana pasada, pero no llegó. A mí me parece que sirve de haber socavado una entrega con la otra. Es decir, esta que tenía que haber llegado, el jueves o el viernes, la semana pasada, no llegó, y llegará luego, mañana otra, no lo sé. No sé, espero que no, porque si no es que, claro, el comprador dice, oye, que me estás trayendo mucho. Eso yo no te lo traigo, yo te aviso de que me ha llegado. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Que se, o sea, en lugar de traerme una cada semana, al igual, hay una demora de un par de días, y se solapa, se solapa una entrega con la otra. Entonces, bueno, pues en lugar de tener una entrega cada semana, pues al igual, hay gente que tiene dos. Espera, aquí tenemos los aducuentos mágicos, que es el título de hermano oso, y es para mi amigo Lourdes, número 65. Yo esto me imagino que esto tendría que haber llegado la semana pasada, pero bueno, por X o por Y, pues no llegó. Así que, como que llegó, llegó esta otra, esta otra, la construcción de coche. Un día, señor, ya es viajes, autobús, tu tarjeta. Que serán 12 con 15. 12. 12 con 20. Ah, vale, gracias. Mira, qué bonita, ahí ya ves. A ver, claro, si te sobran 5 céntimos, pues es normal que te los tenga que dar, porque también me sabe más, pero oye, que si me dicen, no, 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 oye, pues mira, dámelo todo. Ya que con una, con la venta de, no me gusta el cuello como me está quedando, porque me queda muy abierto. Me queda muy abierto. Bueno, no sé. Pues esto, estas son las construcciones de dos coches. Por una parte tenemos el Seat 600, o sea, 600 en la entrega número 17. Y este otro es nuestro amigo, el Josep, que es la entrega número 89. 89, ya sabéis que esto, pues, va montando pieza por pieza. Ves, esto es el parachoque del coche. Bueno, pues, que realmente es muy, muy, muy sencillo, ¿no? Porque realmente tiene un enganche, que es esto de aquí, y el parachoque. Y ahí tenemos. Bueno, pues, y esto ya le ha avisado a mi amigo de Josep, para que venga ahí esto, pero lo voy a dejar por aquí. Aquí es listo para el combate. Y hasta aquí las colecciones que me han traído hoy. Además, evidentemente, aparte de las colecciones, también me trajeron, pues, muchas revistas. Por ejemplo, esta revista que tampoco es que se venda mucho en demasiada, porque también tiene un precio bastante prohibitivo. Pero, bueno, es una revista que, bueno, pues, puede llamar la atención, ¿de acuerdo? Se llama la revista Lucía Se Casa. Lucía Se Casa. Tiene un precio de 9.95. 9.95 y evidentemente son... Es una revista, bueno, que me la traen cada tres meses. Y es una revista que hay... Es que pesa mucho, es que por eso, no sé si... Hay un montón de páginas, como unas 225 páginas. Y, bueno, hay un montón de vestidos de boda. A ver, ¿veis? Montonazo. Bueno, pues, no es que me llame mucho la atención esta revista, porque me la pido muy poco, pero, bueno... Quizá, pues, llegue el día de que hoy, bueno, esta semana se venda, ¿no? Pero, bueno, Lucía Se Casa. Este Magazine Novias. Somos lujo. Ahí tenemos, ¿vale? 225 páginas de vestidos de novia. ¿Qué más? Luego, este es el de novias, esto es de deporte. Deporte, vamos a hablar un poco de yoga. Yoga, yoga spirit. Con un precio de 4.40. Y son rey, bueno, pues, para la gente que hace yoga, este tipo de rey, tal, es una recta mensual, la de mes de mayo. Y, bueno, pues, ya digo que vale 4.40. Y, bueno, nos enseña un poquito, dice, yoga para dormir mejor. Yoga en casa. ¿Cómo secuenciar tu práctica? Luego, aquí abajo, dice, equilibrio y concentración con rocket yoga. Hay un montón de yoga. Yo pensaba que solamente había uno, pero se ve que le están poniendo todo tiempo a el nombre. Luego, nos habla de cocina india. Mira tú por dónde, cocina india. Y seguía secreta de espieces. Luego, tenemos, dice, meditación vipassana. Y, finalmente, dice, hablamos con Judy Wilkins Smith. Y me imagino que será, que en su casa la conocen. En su casa la conocen, a Judy de esta. Y me imagino que nos hablará un poco de las técnicas de respiración, de, bueno, pues, de concentración que acarrea este tipo de práctica. ¿Se podría llamar práctica deportiva? No sé. A ver lo que pensáis. Práctica deportiva, o no, o de meditación, o de, no sé. A mí no que sea un deporte, pero bueno, tampoco deja de ser un, no sé. Yo, como no entiendo mucho del tema este, pero bueno, dice. Nos habla, dice, ¿cómo el yoga puede ayudar a manejar el dolor? O sea, bueno, pues aquí tenemos la revista mensual de yoga Spirit. Ya la tienes a la mente y la voy a dejar por aquí arriba. Con esta otra, que se llama Gigantes, la de Mel de Mayo, con un precio de 4,95 y evidentemente este tipo de revista nos habla del deporte baloncesto. Con letras grandes nos puede hablar de la, de la, de la liga española, de la liga, perdón, de la Euroliga, nos habla de un poco de cualquier deportista de, de básquet que esté llamando la atención. Bueno, por ejemplo, aquí el fenómeno, buen baile, buen baile, buen baile llama. Es un chaval muy joven, tiene creo que 18 años, y se ve que ha entrado como, se ve que lo, lo, es el número uno del draft de este año, y se ve que, bueno, pues se ve que lo, normalmente lo del draft es como que los mejores jugadores, pues se ve que lo eligen el equipo mejor colocado, ¿no? Entonces, bueno, pues este jugador, pues se ve que ha entrado con, con mucha fuerza en el equipo de San Antonio, y bueno, pues me imagino que le harán algún tipo de entrevista, y bueno, pues, para que lo conozca un poco el mundo, si no lo ha conocido aún. Dice, clave de nuestro, de un nuevo balonceto, dice, la nueva era de Wemby. ¿Lo tenéis? Me imagino que le llamarán Wemby, los compañeros de equipo, pero bueno, se llama Wemband Yaba, y mire, pues, como un metro noventa, es súper alto, dos metros y pico, y bueno, pues dicen que para lo alto que es, se mueve muy rápido, así que bueno, pues, empecé un poco titulante en la nevada, pero bueno, se ve que está llamando mucho la atención, Sí, bueno, pues esta revista nos habla de ello, ¿no? Tiene un precio, bueno, ya digo que vale 4,95, y hay 98 páginas, aquí lo tenéis, gigantes, gigantes. Esta otra revista, si no me la trajeran, tampoco pasaría absolutamente nada, es una revista doble, que se llama Ender Rock, tiene doble título, doble portada, porque hay dos revistas, y es un poco, nos habla un poco, tiene 6 euros, ¿vale? Y nos habla un poco de música catalana, música rock catalana. Yo como no soy muy, muy perseguido a este tipo de música, pues, o este tipo de tendencia, pero como no me llama mucho, no me llama mucho la atención. Nos puede, ves aquí, dice, especial festivales de verano, hay un especial festivales, con estopa, la curiosa historia de las canciones de verano en catalán. Nos habla también, dice, los 50 mejores festivales. Alma de Barcelona, Arrens, Cabro Rock, Calfei, Canet Rock, Capuch, Cruylla, Milaseca, Itaca, Manique, Lleida, es decir, una serie de festivales que hay a lo largo de toda la comarca de Barcelona, de la provincia de Cataluña. Y, bueno, pues, aquí me imagino que hablarán un poco, pues, mira, de tal día, actúan tanto, en otro día, pues, a poner, para que la gente, en época de verano, pues, lo vaya a ver, ¿no? Eh, ves, aquí lo tenéis. Y luego, pues, nos hablará también algún tipo de, de, de grupo musical que esté llamando la atención. Bueno, bueno, ahí, ahí tenéis, en la recta Interrock, por 6, por 6 euros, ¿de acuerdo? A ver, lo tenéis, especial, música catalana, verano, escrihuenca, veraniega. Lo que no me, lo que no me han traído en la telenovela, lo estaba mirando. No, no me han traído, pero bueno, no sé. Luego también me trajeron la revista, revista a diario, Le Monde Diplomatique. Y esto ya sabéis que es una especie de diario revista, con un precio de 4,90, y nos habla un poco de la actualidad, cultura, informática, no, informática, nos habla un poco de las noticias del mundo, ¿no? En este caso, dice, Israel, Irán, la guerra que viene. Nos habla también de, eh, dice, hay que desobedecer a Europa, aseguradoras sin riesgos, etc. Bueno, pues son, es una, no es que llame mucho la atención, pero va bien siempre tenerla. Yo, de hecho, yo tengo un cliente, muy asilo a esta revista, que me la compra cada mes. Es muy, muy catalán, él, pero bueno, que oye, que, que como si quiere ser de China. O sea, a mí, mientras me la venga a comprar, pues no hay ningún problema. Otra revista, que me, esta revista me la comentó un cliente una vez. Me dijo, él, dice, ¿te importaría que, pedir a la distribuidora para que te la traiga? De hecho, hasta ese día, no, no, no me la habían traído nunca. Y, de hecho, yo pedí que me trajeran solamente una. Unos cinco, como me traen normalmente, ¿no? Es una revista que sale cada tres meses y se llama, eh, mi jardín. Mi jardín, con un precio de, eh, 3,99. Bueno, pues esto, me imagino que él nos habla un poco de todos los cuidados. Los cuidados que podemos hacer en nuestro jardín. Si tenemos una casa, un terreno, con un pequeño, un huertecito, un pequeño jardín, pues aquí, pues lo que se puede plantar, lo que no, la época del año, que se puede plantar este otro tipo de flores, etcétera, ¿no? Bien, dice, guía, guía definitiva para su cuidado de rosas. Ahí tenéis, ¿no? Y bueno, pues dice, nos habla también un poco de, dice, incluye trucos y tareas de la temporada. Nos habla también de el granado, dice, la favorita de Pepe Plana, huerto urbano, que necesitan ahora tus tomateras. Luego nos habla de ideas para iluminar los exteriores. Ahí tenéis, y finalmente dice, ¿cuáles son los sustitutos del césped? Bueno, pues aquí tenéis, no es que sea una revista muy, muy gruesa, apenas tiene, bueno, tiene unas, eh, de hecho, realmente, solamente yo la pido, pues, para él. Tiene 78 páginas, y bueno, pues la voy a dejar por aquí, para cuando venga. Pues yo, oye, pues mira, es muy, es muy, es el jefe de la, de la mallorquina, de, de la, de los sofás estos de la mallorquina, es el jefe, el que me viene aquí a comprar cada día la vanguardia, y pues como que, bueno, pues se agradece, ¿no?, de que tenga esa, esa delicadeza, bueno, ese, ese, ese detalle conmigo, porque podría ir a cualquier otro kiosco, y, pues, ya parten del español. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de deporte, simplemente felicito a los, eh, los madridistas que ya han ganado la liga, y bueno, que, que no lo pasen más, porque este miércoles lo van a pasar un poquito, eh, eh, fastidioso, porque juegan contra el Valle de Múnich, el partido de ida acabó dos a dos, y tienen que jugar la vuelta en el Bernabéu, este miércoles a partir de las nueve de la noche. Bueno, por cierto, mañana, mañana martes, juega el equipo de Luis Enrique, el Paris Saint Germain, contra el Borussia de Dortmund, en casa también, a las nueve, en el partido de vuelta, y el partido de ida acabó con uno cero para el equipo amarillo. Veremos, y quien gane de estos dos, se clasificará para la final. Eh, más cositas, eh, lista de decoraciones. Me han traído, hoy me han traído dos. La primera es Casa Rústica, Casa Rústica, bueno, es, esta lista pasa sin pena ni gloria, pero bueno, la tengo que enseñar. Tiene un precio de 5,50. 5,50 nos abre un poco, dice, tradicional y acoger hora. Eh, Virabona, dice, en el corazón de Mallorca. Virabona, en el corazón de Mallorca. Dice, la caseta, transformación. Altapulla, apartamento del siglo XVII. Eh, Casa de Pallez en Ibiza. Y Palau Fushit, hotel con encanto. Bueno, son cierto tipo de hoteles que están a lo largo de toda la península, y bueno, pues me imagino que aquí nos hablará un poco de la decoración, de, del mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Mira aquí hay un montón de, hay un montón de páginas. ¿Verdad? Hay piscinas, etcétera, etcétera. Que tampoco es que se venda mucho, pero bueno, como me la traigo, la tengo que enseñar. Esta no se vende mucho. Esta, de tanto en tanto, esta de tanto en tanto, puede picar a alguien. Porque se llama, eh, la revista de diseño gráfico, no, diseño interior, perdón. Tiene un precio de 6,90, y esta sí que es un tochón. Es un tochón de, de revista de decoración. Tiene unas, ¿cuántas páginas tiene esto? Tiene unas, de 175 páginas. Bueno, pues aquí sí que hay un montón de información, un montón de fotos, etcétera, etcétera. Esta revista simplemente sería pues para los entendidos, los que tienen alguna, los que se dedican a arquitectura, a hacer planos, ¿sabes? No sé, yo creo que nos habla de interiorismo, de interiorismo, arquitectura y diseño. Hay diferentes tipos de proyectos y en especial nos habla de espacios de colaboración. ¿Verdad? Aquí tenemos como una especie de, de despachos de reuniones, con una mesa super larga, tipo película. Bueno, ya la tienes a la venta de la revista esta de diseño, de interior. ¿Qué más? Revistas de moda. Revistas de moda, como muchos ya sabéis, ya están dejando ya de, de venderse, porque ya han salido casi todas. La única que faltaba por salir es la esta de Gilles Le Mans, Gilles Le Mans, caballero, para los de, los de la Loxer. Y bueno, pues esta revista es un poco, tiene un precio de 4 euros. Y nos habla un poquito de, pues, de gente importante que va bien vestida. Los vestidos de, como la moda de, de la gente de mediana edad alta. Y bueno, pues, como que, que se visten bien, ¿no? Se visten bien. Y bueno, pues, es una revista de moda. Veo, complementos, también relojes, etcétera, etcétera. ¿Sabéis el típico, el típico señor de, a partir de 50 años, que se viste bien elegante? Pues esto, esto hablan de, de complementos de relojes que se puede comprar, ¿no? Veo, por ejemplo, dice Bernard Arnault, emperador de lujo. Nos hablan también de, de Fernando Aramburu, Ezeem Aron, Mario Sandoval, Hermenegildo Cegna. Veo, aquí tenemos la revista Gilles Le Mans, del mes de mayo, por 4 euritos. Este más, a ver, yo lo tengo que enseñar, luego cada uno dice, ah, pues esto no me interesa un cajo. Pues oye, pues, pero luego a mí, como me llevan, pues la enseño. Esta otra revista, esta sí que no, no, esta, de hecho voy a pedir que no me la traigan más esta. Me han traído dos revistas de, 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 de economía. Una es esta, de Alternativas Económicas, que incluso yo creo, quiero recordar que ya pedí que no me la traigan, pero ellos la siguen enviando. Esta, esta, esta revista tiene un precio de, eh, 6,90, un precio de 6,90. Bueno, pues un poco de, bueno, lo que tu propio nombre indica, ¿no? Eh, Alternativas Económicas. Y luego esta otra, que esta es nueva, esta revista es nueva, se llama Business People, que de hecho ya la primera entrega ya la dejé ahí a la venta y no, no vendí ninguna. Es una revista mensual y nos habla un poco de hombres de negocios. Yo me imagino que, bueno, pues, puede llamar la atención, pero bueno, tampoco es una cosa, como se ve que no están haciendo apenas publicidad por la tele de esa revista, pues como que la gente no la sabe, ¿no? No, no tiene el conocimiento de la misma, entonces, pues como que, pues va pasando un poco sin pena ni gloria. Seguramente, esto llegará un momento que la gente se dará cuenta a lo largo de 6 o 7 meses y dirá, oye, ¿tienes la revista esta? Y yo, como ya ha pedido que no me la envíen más, pues, pues, entonces, pues me quedaré sin venderla, ¿no? Pero bueno, que, nada, digo, en la primera entrega, me trajeron como 5 o 6 unidades, no vendí ninguna, desgraciadamente, y bueno, pues, aquí tenemos, pues, quizá también es porque es un tema un poco para, es un tema minorista, que tampoco a la gente le interesa mucho, ¿no? Pero bueno, que a mí, como me la traen, pues, os la tengo que enseñar. Y finalmente, las dos revistas por excelencia de hoy, un lunes, pues, es la revista Pronto y la revista Más y Más, como ya sabéis, cada una tiene un precio de un euro. Aquí tenemos la revista Pronto, con el título de las mujeres que le ayudan a ser una gran reina. Dice, ¿quiénes son y qué hacen? Por ejemplo, nos habla de su secretaria, la estilista, maquilladora, interventora y peruquera. Bueno, yo me ahorro todo eso porque no tengo a nadie, así que, pues, mira, ahí es lo que, ahí va eso. Y luego, finalmente, aquí tenemos, dice, visto para la sentencia Daniel Sancho. Dice, todo sobre un juicio lleno de polémicas. Aquel hombre que, ese chico que mató a ese mexicano en Tailandia, creo, y estaba a la espera de la sentencia. Bueno, pues, ya ha salido la sentencia. Mi amor, pues, ahí, ahí, si compráis la revista Pronto, podéis enterar un poquito de qué va el tema. Luego nos habla de Rocío Carrasco. Dice, Fidel, no es romántico, pero me sorprende día a día. Es que, bueno, es como un coche, ¿no? Un coche lo tiene todo, pero siempre le faltará algo más, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí, me, me, esto de lo que le falta algo más, es como que mi mujer me dice, oye, ¿ves a comprar? Y al igual, voy a comprar al colmado y compro un montón de cosas y luego llego a casa y digo, ostras, me falta la sal. A veces, creo que siempre que falta algo, siempre, o sea, por mucho cosa que compres, siempre te faltará algo, siempre. O sea, la nocilla, ¿no? Pues, mira, pues, esto es lo mismo. Dice, es un, no, no es, no romántico, pero me sorprende día a día. Y luego, finalmente, nos habla del fallecimiento de Victoria Prego. Dice, la gran periodista de la transición. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? ¿Qué más, qué más? Luego también. Podría decir hoy que, bueno, hoy también tenemos la fatídica noticia de César Luis Menotti, que ha fallecido a los ochenta y pico de años debido a una gran, una mala enfermedad que se ve que estaba arrastrando el flaco. Más que nada que lo sepáis. No sé si son muchos muy aficionados al fútbol o no. Pero en vez de ver que estaba malito, pues, padeció en el día de ayer y hoy, pues, todos los diarios deportivos. Hola. ¿Algo de acuerdo? ¿Perdón? ¿Te agregas a lo mejor? Sí, claro. Bueno, pues, le estaba comentando de que había salido a la revista pronto. Ahora está pronto por un eurito. Ya la tienes a la venta. Es una revista que, bueno, hay mucha, mucha contenido, mucha, mucha información, porque luego, como siempre digo, aprendes en la primera página, el sumario, el sumario, y, bueno, miras un poco todos los titulares, ¿no? De, por ejemplo, Carmen Conesa, la hija de Valeria Marcha, Daniel Sancho, Victoria Aprego, nos habla de Paulo Nes, Jaime Cantizano, la mujer de María del Monte. Es una revista que Ana Obregón, Leticia, bueno, no sé, ahí. Luego también tiene muchos, muchos espacios, como, por ejemplo, hay secciones como tus derechos, trucos, belleza, horóscopos, pasatiempos. No sé, es una revista bastante completita y ya la tenéis a la venta a partir de hoy con un eurito. Y luego la otra, que también la salió de la revista Más y Más, que se está aquí, que nos habla con el titular de Ana Rosa Quintana, dice, sin triunfo, en la sombra. Dice, más allá de las audiencias, su productora se ha convertido en la nueva dueña de Telcínco. Ahí lo tenéis, la revista Más y Más, con la señorita Belén Esteban, dice, no estoy acabada, qué pena. Nos habla de la infanta Sofía, dice, un encanto que conquista. Y finalmente, dice, estas chicas, dice, convertidas en ninis. No sé lo que significa ninis. Pero yo no me lo invento, pone ninis ahí, o sea. Estas son como Alvarías, Alejandra Rubio y Rocío Flores. La Rocío Flores, me imagino que viene de la, de la, de la, de los flores, pero las otras dos, no tengo ni idea quiénes son. Pero bueno, que esto es una cosa, se han convertido en ninis, se han convertido en ninis, y son ninis. Y nos habla también de Manu Tenorio, dice, que mi hijo no verá Eurovisión. Mi hijo no verá Eurovisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces, bueno, pues aquí tenéis la revista Más y Más. Que la voy a dejar aquí, está el 2, porque hay una señora. Se me da compra cada semana, y así se la dejo aquí, preparada para cuando venga. Vale. Me ha gustado la, la, la palabra ninis. Este, la chica se convertía en ninis. No sé, no sé, si alguien sabe lo que significa ninis, pues me lo dice. Yo evidentemente no podemos dejar el vídeo, sí. Cuatro revistas infantiles. Bueno, pues, la primera día, que es la revista Disney Princesas. Disney Princesas. Aquí tiene un precio de 5,99. No, 6,99, perdón. 6,99, y bueno, pues es un poco de princesa, ¿no? Hay un set, un set de móvil, más funda, pop shop, más auriculares. Son, 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 son de mentira, ¿eh? No, no penséis. Y luego aquí hay una cosa para, de, de la chinenita. Pues para, un poco de, para que las nenas se pinten los labios, se pinten, se haga la manicura, etcétera, etcétera. Aquí la tenéis. ¿De acuerdo? Y bueno, pues aquí dentro también tenéis. Hola, buen día. Venga, caballi, bien. Ni hola, ni, 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 ni adiós, ni nada. Bueno, pues aquí tenemos la revista Princesa Disney. Esta otra, la revista, el Easy. Viste que es una revista infantil de caballos. Por un precio también de 5,99. Es una revista de caballos. Y las dos últimas que han salido son la revista de los Super Things. De los Super Things, que es esta de aquí, la de este mes. Y la revista de jugón. La revista de jugón. Con un precio de 5,99. ¿De acuerdo? Tanto la una como la otra, pues son, son nuevas. Y bueno, pues, bueno, como decía, ¿no? El nuevo y la bala con perlán, ¿no? De ahí el famoso anuncio. Aquí tenemos las dos. Y finalmente otra revista de alguien que no conozco. Yo creo que es un grupo musical asiático. Pero yo no tengo ni idea de quién son. Tiene un precio de... ¿Cuánto vale esto? Yo tengo... Ah, de 15,95. Y es el... Ates. 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 Es un grupo musical. Y lo sé porque los veo cantando, pero no tengo ni idea de... No he escuchado nunca una música de él. Pero bueno, se ve que son superfamosos. Y ya que no me han traído la Teilo Sur, pues me han traído Ates. ¿No? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la revista Ates con un montón de fotos, un montón de... Bueno, pues son chicos japoneses. O asiáticos, mejor dicho. Que están triunfando. Y bueno, pues aquí me han traído la revista. Y ya está, gente. Pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, me dejas aquí abajo un buen like. Cualquier comentario siempre será recibido. Siempre será bien recibido. Y bueno, ninis, ninis. Espero que paséis un buen día. Y nos veremos mañana con un nuevo vídeo. Más consultas y más revistas. ¿Vale? Venga. Besito. Y hasta luego. ¡Gracias!